El Consejo Nacional de Producción negoció la compra de 8.000 quintales de frijol a 8 organizaciones de la región brunca, por un monto total de 546.685.000 colones, donde el 90% de esta suma se les paga por adelantado a las asociaciones. La compra se realiza a 6 organizaciones que son suplidores del Programa de Abastecimiento Institucional El Pai, y dos que están encadenadas, es decir, que entregan su producción a asociaciones suplidoras. En total son 1.171 productores los beneficiados a saber, la Asociación de Pequeños Productores de Buenos Aires, Asoprocova, Asociación de Productores de Concepción, Asoproconcepción, Asociación de Productores Industria y Comercio de Changuina de Buenos Aires, Cooperativa de Productores de Granos Básicos del Progreso de Pejiballe de Pérez de León, Asociación de Productores Agropecuarios del Águila, Asopro el Águila, Asociación de Productores Comunidades Unidas en Veracruz, Asopro Veracruz, organizaciones encadenadas a las suplidoras del Pai, como son la Asociación de Productores del Distrito de Pilas, Asopro Dispi, y la Asociación de Productores de Guagaral, Asopro Guagaral. En agosto del presente año, el Consejo Nacional de Producción compró la cosecha invernil de frijol rojo y negro. Se trata de 800 quintales del grano, adquirido a 8 organizaciones por un monto de 546.685.930 colones. Con esta compra se devolverán 1.171 productores. Con este tipo de convenios nos aseguramos de cumplir con el principal objetivo para el que fue creado el programa de abastecimiento institucional del CNP, Pai, apoyar al micro, pequeño y mediano productores en la comercialización de sus productos. En este año 2024, el Consejo Nacional de Producción ha adquirido un total de 16.000 quintales de frijol a organizaciones de las regiones Chorotega, Brunca y Huetal Norte, por un monto total de 1.364 millones de colones. El pago se realiza con fondos del convenio entre el Instituto de Desarrollo Rural y el Consejo Nacional de Producción.